En este vídeo vamos a ver los ajustes iniciales para realizar la edición de vídeos con CadenLive. Lo primero que nos haría falta sería una carpeta de proyecto, ya que he creado una con la fecha y después el nombre relacionado con lo que voy a editar. En este caso, Boki1. Tengo aquí un archivo de vídeo que he grabado anteriormente con BokoScreen. A partir de aquí lo que haríamos sería abrir el CadenLive. Y configurar el proyecto, configurar aquí en las preferencias de proyecto cuál es la carpeta de proyecto que vamos a utilizar. Tendríamos que navegar hasta el dispositivo en el que tenemos la carpeta. Yo los tengo organizados todos los proyectos dentro de una carpeta que se llama CadenLive y le indico que esta es la carpeta que quiero utilizar. A partir de aquí lo siguiente sería ajustar el perfil de vídeo. Inicialmente nos aparece este perfil con 25 frames por segundo y vamos a cambiar a HD 1080p 25 frames por segundo. 25 frames por segundo es también el número de frames que tenemos en el vídeo que hemos grabado con BokoScreen. Y aunque tenemos la calidad de vídeo un poco más baja en el original, vamos a poner que la calidad de salida sea 1080p. Vamos a obtener un vídeo que está ligeramente pixelado, pero al subirlo a YouTube conseguiríamos que estuvieran disponibles todas las opciones de resolución de vídeo. El tener un vídeo que sea 1080p o 1080i, la diferencia está en que uno es entrelazado y otro es progresivo. Y YouTube recomienda que utilicemos la opción P de vídeo progresivo. De acuerdo, entonces le decimos OK y nos pregunta que si queremos copiar los datos guardados en la ubicación original a la nueva carpeta, le decimos que sí. Y con esto ya lo que tendríamos sería dentro de la carpeta de proyecto dos carpetas de nombre Thumbs y Titles. A partir de aquí lo siguiente sería ir a File, decimos Save As y dentro de esa misma carpeta vamos a darle un nombre al proyecto. En este caso, 2016, le voy a poner la fecha, 0228, Boki, 1. Y a continuación lo que podría hacer sería ya es venir aquí, decirle que quiero añadir este archivo, este clip de vídeo. Me dice que el archivo se encuentra en un dispositivo removible y que no estará disponible cuando este sea desconectado. Me da opción de copiar el archivo a la carpeta de proyecto, pero realmente ya está allí, por lo tanto, le digo Continuar. Y me da otro pequeño aviso indicando que el perfil de vídeo no concuerda con el del proyecto. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, hemos tenido la precaución de grabar anteriormente el vídeo con las mismas proporciones que el vídeo de salida, en este caso 1.335x1.50. Y aunque no coincide exactamente con el 1.920x1.080 que vamos a tener al final del vídeo, al ser proporcional, bueno, lo que vamos a obtener es un vídeo ligeramente pixelado, un poquito pixelado, pero vamos a tener la ventaja de que al subir ese vídeo en alta resolución en Full HD, subirlo a YouTube, nos va a dar opción de verlo en 1080, en 720 y en todas las resoluciones inferiores, con lo cual podremos ajustar el vídeo a la calidad que queramos. Le decimos OK y ya tendríamos el archivo listo para ser editado.